Bueno, te has metido el normal. No me gusta que se me resistan. Eh, me toca. Ay, pasa. Cara. ¿Sabes, sabes tú? Tú tienes el centrado. Me enamoré. Ya no te enamoré. Ya no te enamoré. Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo encargado y echarle gasolina de aquel postrón le prendía fuego. Buenas profesiones de neumáticos. Bueno, ¿cuáles? No, no pasa nada. No tenemos prisa. La Santa Montero va a venir a buscarnos hoy. Atornido. ¿Qué pasa? ¿Ah, no? Subtitulado por Jnkoil